Ahí saco Oscar? Esta es pesca con pejerrey amaneciendo salen de a dos y con un pingüinito que esta haciendo uno de mascota que ya se comió unos pejerreyes esta muy piola el hombre apoyando a la aletita haciéndose una siesta porque comió esta llenito y esto si que es raro una cosa de la naturaleza mira, ahi esta vamos a ver si quiero otro pejerreyes te vamos a convidar muy piola esta muy tranquilo esta ni siquiera de los mas piola eh si los pejerreyes recién sacaron esta bueno, vamos a ver si si mister quiere comerse otro pejerrey la vamos a convidar capaz que busca el mar ahora vamos a ver si le convidamos uno que recién salio ahi esta ahí le convidamos un pejerrey ah, ya adentro, pero se lo comió el chiquito que bueno eh no voy a ir a buscar el otro me va a comer me va a ir a buscar el otro pejerrey mira donde viene y se apoya se apoya y se queda acostadito eh ahi se va va a ser una cintita arriba de la pierna ahi se va ahi ahi ahi